Hola, mi nombre es Ivette González, acabo de graduarme en el programa del Florida Vocational Institute como Patient Care Technician. La experiencia ha sido maravillosa, los profesores, agradecer a cada uno de ellos por toda la colaboración que han tenido. Al principio pensé que no iba a poder por el tema del idioma, he visto todo en inglés, para mí ha sido maravilloso, he entendido todo perfectamente y gracias a Dios he salido como un estudiante sobresaliente. Gracias a la ayuda de todos, el personal muy colaborador, todas las personas de verdad, súper, súper. Realicé mis prácticas en el Larkin Hospital en Jailia, la experiencia maravillosa, aprendí muchísimo y de verdad eso también le agradezco a la escuela porque es una oportunidad que nos da de ir a hacer prácticas, a trabajo real en un hospital. Ya recibí un trabajo, me acaban de contratar en Montsenay Hospital, en el área de preoperatorio y postoperatorio y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Si me preguntan si lo recomiendo, recomendaría absolutamente, recomendaría la institución. Gracias a todos. Gracias a todos.